¿Qué es el tema de Ayotzinapa? 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 Claro. Pero es un desaseo, por decirlo menos, en la investigación, al menos de manera presuncional. Tú lees un texto que te dice que no tienes las evidencias de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia y de la central de autobuses y de entrada ya te arroja un escenario de inseguridad para saber lo que está haciendo la Procuraduría. Ahora, esta investigación va a continuar, es decir, no se cierra acá porque además a partir del informe se prorrogó a seis meses más por lo pronto la presencia del grupo de expertos, pero además ya se han dado también instrucciones para continuar con las averiguaciones, para volver a hacer un dictamen y un peritaje en el basurero de Cocula y ahora el presidente de la República anuncia una fiscalía especial que es a propósito de Ayotzinapa, aunque como bien nos decía nuestra estudiante el día de hoy, Juli, hace unos minutos, en realidad va más bien orientada a todo el fenómeno de las desapariciones. Claro. Bueno, ¿qué ves, digamos, de estas acciones institucionales en el corto y mediano plazo? Yo no escatimo ningún esfuerzo que pueda hacer el Estado, es decir, el Estado tiene que apostar por una vía, no sé si es la vía más corta y no sé si es la vía correcta. Es cierto que el tema de Ayotzinapa debe ser visto también desde el tema de desapariciones en el esquema mexicano. Por el momento es lo que tenemos nosotros como fenómeno, digamos. Entonces el Estado debe ir como en esta doble vía, una, atendiendo el tema de Ayotzinapa de mejor manera, y por otro no perder de vista que la situación de México pasa por muchas desapariciones forzadas, por desapariciones de personas, por homicidios, es decir, por un contexto complicado. Quizá en ese sentido la fiscalía puede ser, bueno, tampoco estoy seguro, pero de lo que sí estoy seguro, Pedro, y ese es un tema que debemos poner también en la agenda, es que si se crea una fiscalía parece ser que no hicimos bien o que no estamos haciendo bien las investigaciones. Es decir, si estamos pensando en una fiscalía especializada que supla las deficiencias de lo que normalmente debe hacer la Procuraduría, y atención, porque eso desde el punto de vista jurídico debe tener consecuencias. Claro, a ver, no podemos decir que no se haya hecho nada, pero sí podemos decir que hoy tenemos todavía un escenario de incertidumbre, digamos, sobre los eventos concretos que sucedieron, y a partir de los mismos, o más bien a partir de esta incertidumbre, es muy difícil hacer interpretaciones. Exactamente, exactamente, yo leía una nota en el periódico El País que decía, hay una especie de agujeros negros, de esos espacios, que es tanta la fuerza de gravedad que se come incluso la luz, por eso son agujeros negros, y el tema del ejército es un agujero negro. El móvil, es decir, porque uno más o menos puede reconstruir que a los estudiantes los desaparecieron, que a los estudiantes los llevaron a un determinado paraje, pero no sabemos por qué. El, el, es decir, esta línea de investigación del autobús que puede ir cargado, del quinto autobús que podía ir cargado de droga en una ruta planteada, eso es algo que no, que no lo sabíamos y que va encaminado al móvil, ¿no? Entonces, hay dos o tres elementos todavía que no tenemos ninguna luz al respecto. Ahora, si hay ciertos datos que podemos, digamos, de alguna manera dar por sentados, por ejemplo, el contubernio entre crimen organizado y autoridades, al menos del nivel municipal. Eso nos conduce ya, digamos, por la senda de la identificación de algunos responsables, o algunos presuntos responsables que incluso se encuentran detenidos. ¿Qué podemos decir de eso? A ver, eso de entrada es más el número de más de 100 personas detenidas. 100 personas por los eventos. Por los eventos creo que es correcto, pero el punto es las averiguaciones previas y los tipos penales. Porque no es lo mismo ir por desaparición forzada que por secuestro. Y me parece que ahí está el punto fino. Es decir, yo no puedo decir que la Procuraduría no ha aprendido. Sí, el expresidente municipal de Iguala está bajo proceso, su esposa, hay una línea de investigación. Sin embargo, no es la mejor manera o no es lo que estamos exigiendo, lo que deberíamos esperar del Estado. El tipo penal de desaparición forzada no está en la averiguación. Y me parece que eso modifica la actitud del Estado, de la Procuraduría, hacia el evento de Ayotzinapa. Y eso debería modificar también la actitud del Estado hacia las desapariciones en general en el Estado mexicano. Una pregunta que tiene que ver con el análisis de los actores. Es decir, ¿qué tenemos hoy al cabo de un año? ¿Tenemos un gobierno federal que cómo lo calificarías en su actuación con este tema? Tibia, tardía. Tú dirías tibia y tardía. Sí, yo recuerdo muy bien, déjame antes de seguir con los actores, decir, recuerda que el gobierno federal se mantuvo distante. Es decir, él dijo, es una cuestión municipal, es una cuestión del... Ese fue su punto de partida, ya después el evento cobró otra magnitud y hubo que involucrarse de una manera más directa. Perdió tiempo. El gobierno federal perdió tiempo, es una respuesta tardía y luego un poco accidentada. Y al cabo de un año dirías lo mismo. Sí. Es decir, ¿no ves un cambio de actitud del gobierno frente a los eventos en este? No lo veo. El hecho de que haya cambiado procurador en el Inter, es decir, en enero o en alguna fecha cambia el procurador. Eso ya te habla de que no hay una actitud permanente, al menos sólida, de parte de la Procuraduría frente a los temas de procuración de justicia en México, en especial a Ayotzinapa. Gobierno estatal, y además tú eres de Guerrero, y lo quiero subrayar porque hay quien con razón ha dicho, la responsabilidad y el reclamo se ha recargado prácticamente en su totalidad al gobierno federal y al partido gobernante a nivel federal, cuando en realidad también hay una responsabilidad por parte de quienes eran autoridades en ese momento y el partido que en ese momento gobernaba el estado de Guerrero. ¿Tu opinión? Es difícil en la medida en que en el gobierno estatal hubo cambio, es decir, el gobernador se fue, llegó un gobierno interino, luego ese gobierno interino venía por seis meses, ratificado después de los seis meses y está a punto de terminar. ¿Qué puede hacer el gobierno estatal frente a una dimensión? Estoy pensando en, es decir, en realidad estatado, es un gobierno nuevo. Sí creo que falta por explorar la responsabilidad del gobierno anterior. ¿La responsabilidad penal eventualmente? ¿Penal, jurídica y política? Exactamente, sí, por supuesto, eso falta por explorar y es algo que estaríamos exigiendo en líneas de investigación. Es un estado complicado, hubo elecciones en el Inter, eso también modifica, tú sabes bien, el andar, cuando estamos en un año electoral eso modifica un poco el andar del estado, de las fuerzas políticas y esperamos que ahora sí con un nuevo gobierno estatal podamos ver perfectamente claras las líneas hacia donde tendría que moverse. Voy a seguir con los actores y te voy a hacer la pregunta que creo que muy poca gente, lo digo en serio, puede contestar como tú, que eres de ahí, de Iguala, que es la comunidad, la comunidad, la sociedad local, ¿cómo está a un año después de los eventos? Estuve en Iguala el fin de semana y me llamó la atención dar un paseo, paseo entre comillas, es decir, revisar las calles de la ciudad de Iguala justamente siguiendo la ruta en coche que habían seguido algunos estudiantes y una ciudad desierta, era domingo. ¿No se ha recuperado? No, pero además no se ha recuperado por una cosa, Pedro, los índices de delincuencia no han disminuido en este último año de manera cercana a mí, es decir, han asesinado al menos a dos personas bajo los mismos modus operandi, bajo las mismas maneras de actuar, de una descomposición social, el crimen organizado, etc. Luego, Iguala en un año, los negocios, es decir, a medio ritmo, cayó porque Iguala es una ciudad que se mantiene principalmente de servicios y de comercio, luego con este golpe ha disminuido completamente, es una ciudad a medias en cuanto a su vida normal, diaria. No se ha recuperado la comunidad, ¿hay articulación social, digamos, a propósito de este tipo de eventos? Yo pensaría que sí, y es una cosa también que quiero destacar y que seguramente nos hace falta destacar ese punto. Al leer el informe del grupo de expertos te das cuenta que hubo mujeres que recibieron a los estudiantes, que pasaron la noche allí, hubo el amigo de uno de ellos que hubo una camioneta que estuvo llevando a los estudiantes de un lugar a otro, es decir, la gente está, ¿no? Y la gente está consciente de lo que pasó y tiene que hacer vida además, ¿no? Es decir, tiene que seguir haciendo su vida diaria, seguir yendo a la escuela, enseñando sus comercios, etc. Pero eso es algo que el derecho no puede dar, nosotros que somos juristas debemos saber las limitaciones del propio discurso jurídico y eso hay que apostarle a un proyecto de otro tipo, político, económico, antropológico, sociológico, de otro nivel, para lograr la reconstrucción de una sociedad como esta. Entre la autoridad estatal y esta sociedad desarticulada y azotada por la violencia y por el crimen, hay una autoridad municipal, una autoridad municipal que al menos, por el momento, sus titulares en aquel año se encuentra, bueno, su titular se encuentra procesado penalmente, pero hoy hay otras autoridades municipales. ¿Qué papel están jugando? ¿Qué hay, digamos, en el nivel del gobierno local? Tuvimos un año de transición, también al irse el gobierno municipal entraron una persona interina porque el suplente tuvo que salir también por otras razones. Entonces, estamos a punto en el mes de octubre de llegar, la apuesta es que este nuevo presidente municipal que llega a Iguala sí pueda actuar en colaboración con el gobierno estatal y en colaboración con el gobierno federal para reconstruir esta sociedad y para castigar a quien se tiene que castigar. Antes de pasar a los actores nacionales, que quiero que hagamos una reflexión sobre los mismos, sobre todo en el ámbito social y de la articulación que se ha ido generando alrededor del evento, te quiero preguntar de nuevo, desde la perspectiva de lo local, de lo que se vive hoy en Iguala, cómo, digamos, se convive con la presencia o no presencia del ejército mexicano. Bueno, yo debo decir que el 27 Batallón de Infantería lleva allí años, no te sabría decir a partir de cuándo, pero el ejército está, es decir, o la sociedad igualteca vive con el ejército, con un destacamento militar fuerte en la región norte del estado de Guerrero, de manera que no te podría advertir si ha habido cambios o no en el último año. Sí es cierto, y a mí me impactaba, y es algo que me dolía muchísimo, aprender a convivir con la gendarmería, con la Policía Federal, con personas con armas largas. Eso, perdón, pero no estamos acostumbrados y no deberíamos acostumbrarnos. Y hoy, digamos, el entorno es un entorno en el cual la presencia de personas armadas es constante. Está presente, uniformados, quiero decir, ¿no? De la Policía Federal, de la Gendarmería, etc. Y eso sucedió con mayor fuerza a partir de hace un año. Y dices que, sin embargo, y a pesar de ello, los índices de criminalidad siguen siendo muy altos en la región. Siguen siendo altos. Habría que tener con reserva los números, porque hay que ver indicadores y demás, cosa que no estoy haciendo con precisión, pero sí es cierto que hay todavía delincuencia organizada y sí es cierto que hay todavía delitos que se cometen. Pues nos faltan varios actores por analizar y nos falta también un análisis de perspectiva. ¿Qué sigue a un año de Ayotzinapa? Vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio. ¡Gracias!